¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a hacer el unboxing de este Samsung S21 Ultra Ya, a ver Es un mini unboxing porque Como no viene casi nada, solamente el celular ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre esto? Ya, ahí está Mira, tanta caja para este Ya No, no, falta acá Falta cortar esto de acá ¡Esto de acá! ¡Sal! ¡Sal! Un poquito más Un poquitín más ¡Qué miedo! Ya Ya está Ya está vacío No hay nada más Viene el pinchito Eh Viene su cable Los dos son de ¡Uy! ¡Qué chiquito! Los dos son de Tipo C Está bien chiquitito Ya de ahí Manual 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 Ya Y el pinchito nada más No hay más Y este es el S21 Ya Vamos a quitar Y creo que tiene por los costados ¿O no? No No viene por los costados ¡Uy! 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 Ya Tiene la cámara delantera La cámara posterior Este es el grey El gris ¿Ya? Acá está la entrada Para el tipo C Parlante Acá para poder Abrir el Para que te puedas Meter el El chip ¡Uy! Solamente metes el El chip No más No hay pa' más Ok No hay pa' más Ahora vamos a prenderlo Ya La cámara Los Micrófonos No sé si es La unidad No tiene algo ¿Así? Parece que te ha chancado esto No es plástico Es plástico Ahí está Ya ves Es plástico Y ahí sí Hay Bueno Y ese es el pequeño unboxing Suena No sé si lo harán escuchar Pero como si tuvieras Una caja con Una caja de fósforo Así es mi unidad Ya les contaré Ok Este es el pequeño Mini unboxing En esta mini cajita Ok Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Y es muy Atrapahuellas Unido Sound Más S21 Ultra 5G S21 Ultra 5G Duw serving Unido Do S21 Ultra 6G